Muy buenas tardes y bienvenidos a este su canal La Voz de Rubinstein. El día de ayer, en las inmediaciones de la escuela militar, se reunieron un grupo de ciudadanos patriotas chilenos, amantes de su patria, a manifestar su rechazo a la nueva constitución. Debo felicitar al youtuber de capitalismo revolucionario por la gran labor que hizo para cubrir este evento y que demuestra que los chilenos cuando queremos, si nos atrevemos. Y ahí estaban jóvenes, viejos, niños, ancianos, mamás, papás, tíos, sobrinos, todos manifestando su rechazo absoluto al bodrío de la nueva constitución que la izquierda terrorista marxista nos quiere imponer. Es solamente el principio. Esta es la segunda semana que ellos lo hacen. La semana pasada fue muy diminuta, pero esta semana se agrandó. Y yo pienso que ahora, en este mes de febrero, es cuando todos debemos empujar el carro para el mismo lado y salir masivamente a protestar bajo la protección de carabineros de Chile, bajo la protección de la fuerza de la defensa en contra de la delincuencia, la delincuencia política, la delincuencia del lumpen en contra de la violencia y debemos manifestarnos, tenemos que manifestarnos, es nuestro deber manifestarnos, ahora más que nunca. nos estamos jugando los destinos de nuestra patria. Y en videos anteriores yo he hecho un llamado a los demás canales de YouTube a que unamos nuestras fuerzas y creemos, formemos, como lo digo, debemos crear un modo unificado de llevar nuestro mensaje a todo el país. Hasta el momento, y como sucede muy regularmente en nuestro país, los canales YouTuber más grandes, por cierto, tratan de hacerse a un lado de los canales más pequeños, olvidándose, como siempre, ahora que son tiburones, que alguna vez fueron sardinas. Pero, está bien. Mi canal no tiene otro objetivo que dar a conocer el mensaje de no a la nueva constitución. Y con o sin la ayuda de los demás canales, seguiré haciéndolo hasta el último día. Es muy normal entre nosotros los chilenos mirarnos en menos unos a otros. Es nuestra idiosincrasia, nuestra idiosincrasia pueblerina, nuestra idiosincrasia de tribu, aún incivilizada. Pero somos así. Los chilenos patriotas que queremos salvar a nuestra patria del destino abyecto de un chavismo en nuestro país, vamos a seguir luchando. Vamos a luchar contra viento y marea. Y lo vamos a hacer con todos los medios que tengamos. Dentro de la ley y sin violencia, si es posible. Pero no se equivoquen. No se equivoquen los señores de izquierda. Si ustedes lo que quieren es violencia, la van a tener bien grande. Eso es así. El dicho dice el que a hierro mata, a hierro muere. es sin reclamar. En una entrevista hace unos días atrás que Gonzalo de la Carrera le hacía a José Antonio Kass, entre la conversación Gonzalo de la Carrera leyó una pregunta que se le hacía a través de la de la web. a José Antonio Kass. Y la pregunta era si José Antonio Kass fuera electo se retiraría de la ONU. Y José Antonio Kass realmente me decepcionó con la respuesta con la respuesta que dio. Yo reconozco en José Antonio Kass un hombre brillante, un hombre que tiene mucho futuro, pero la política le pasa la cuenta y el hombre ahora ya se está poniendo políticamente correcto. señor Kass en la vida las medias tintas siempre, siempre son mal vistas. cuando Gonzalo de la Carrera le pregunta si se saldría o no de la ONU, usted no dice que no, pero tampoco dice que sí. En otras palabras, al más puro estilo político de derecha izquierda, usted tira el potito para las moras, como decimos por allá por el campo. Eso de no financiar a este o aquel programa de la ONU es solo chimuchina, como diría el corrupto Ricardo Lagos Escobar en aquel famoso discurso entre paréntesis que se mandó. José Antonio, si usted realmente tiene algún grado de convicción con lo que es su discurso y no es solamente populismo, espero que no. Entonces comienza por llamar y decir las cosas por su nombre. Los chilenos no queremos ser gobernados por más gente de estas que dicen una cosa y hacen otra. Es suficiente Eduardo Freire Ristagle, Ricardo Lagos Escobar La Bachelet dos veces Piñera dos veces y todos sin excepción nos han prometido el oro y el moro y después lo que han hecho es llenarse los bolsillos todos y cada uno de ellos José Antonio espero que usted no sea de los mismos hay mucha gente que confía en usted mucha gente que lo ve como una esperanza pero cuidado cuidado José Antonio que no existen los seres humanos insustituibles los chilenos no queremos ser gobernados por políticos empaquetados nosotros queremos ser gobernados por gente de progreso gente que piense en la patria en la nación primero el chileno no quiere comunismo el chileno no quiere derechismo el chileno quiere capitalismo el chileno quiere trabajo el chileno cuando trabaja y produce su su dinero o como dicen en las poblaciones sus monedas se siente feliz todos estos que meten bulla esa es la minoría vaga la minoría delincuencial dirigido por la gente de izquierda que lo utilizan como peones y después les patean el trasero cuando llegan al poder porque ya no les sirven el caso de Venezuela es calcado por lo tanto José Antonio no comience con sus diatribas de que si de que no no cantinflee los cantinflas terminan muy mal siempre dígale a su patria la verdad dígale lo que usted piensa lo que usted haría lo que usted no haría si usted cree que si usted llegara al poder salirse de la ONU sería un error dígalo dígalo con sus palabras pero no cantinflee no le queda bien un hombre educado como usted que empieza a cantinflar como si fuera un vulgar atorrante de izquierda no le queda bien ni siquiera le sale bien pero le aconsejo José Antonio que cambie el discurso al discurso original suyo ese es el discurso que los chilenos queremos ese es el discurso que a nosotros nos encantó de usted no este que usted está sacando ahora este donde todo es suavidad las cosas se llaman por su nombre los pantalones se llevan bien puestos o no se llevan no caiga usted en el síndrome piñera aquel que cuando las cuando las papas queman sale a esconderse detrás de los calzones de doña Cecilia y desaparece no nosotros los chilenos creemos que usted es bien un brón para sus cosas no decepcione cuando usted quiera decir algo dígalo por su nombre si usted pretende ser candidato sea un candidato original no pretenda ser un candidato de lo políticamente correcto porque si es así quédese mejor en su bufé trabajando como abogado le puede ir mejor o atendiendo sus negocios no se presenta a las elecciones con ese tipo de discurso porque la patada en el trasero que va a recibir va a ser gigantesca va a ser monumental los chilenos ya estamos cansados de políticos mediocres chantas embusteros encantadores de serpientes sin principios ni valores que no defiendan nuestra patria eso es lo que nosotros no queremos contra eso es que nuestro país está el gran pueblo chileno lo acompaña a usted siempre y cuando que usted diga las cosas como son conteste las preguntas cuando se le pregunte no se vaya por la tangente si por el contrario usted está dispuesto a dar la pelea a dar la lucha por levantar nuestra nación del lugar en que nos encontramos hoy en día gobernado por un gobierno de pseudo derecha que resultó ser un traidor vendepatria un gobierno al que yo por el cual yo voté y que usted trabajó para que fuera electo y del cual jamás nunca el presidente de la república le dio las gracias públicamente jamás nunca ha dicho una palabra a su favor al contrario lo ha desmerecido pero usted es un hombre noble y ha tratado de llevar la situación como persona educada que es usted si usted es el candidato que nosotros creemos que puede ser necesitamos ganar no solo elegirlo usted como presidente sino ganar las dos cámaras para de una vez por todas eliminar todos los partidos totalitarios que existen en nuestro país llámese Frente Amplio Partido Comunista porque ellos no son democráticos son partidos golpistas nosotros nosotros no queremos otro gobierno como el de Piñera nosotros no queremos traidores como este gobierno y sus ministrillos de equipos de rayuela porque ni para equipos de rayuela le da gente sin convicciones sin pantalones sin autoridad solamente tragadores de dinero del estado verdaderos pulpos del estado señor Kass no olvide nunca olvide en su vida que nadie es insustituible y usted tampoco lo es porque ha nacido una nueva voz en la derecha que ojalá no se contamine y que le viene pisando los talones y cuidado que la juventud pisa fuerte me refiero al joven diputado Schalter quien a través de sus intervenciones en el en la cámara de diputados y en los diferentes programas de televisión en donde lo han llevado ha demostrado una coherencia y una franqueza que se asemeja mucho a lo que usted decía al principio espero que le sirva de aviso usted es dueño de su vida no lo tome a mal de mi parte yo soy un pobre un pobre tipo nacido en un conventillo ignorante si usted quiere pero que yo tengo la experiencia que usted no tiene de vivir en el medio del pueblo usted no tiene ni idea de lo que es esto yo se lo digo y se lo digo en buenas no se lo digo como un reproche se lo digo para que corrija algunos problemas que usted está enfrentando lo peor que puede hacer un político cuando se le hace una pregunta es irse por la tangente y en esa entrevista usted lo hizo no José Antonio ese no es el político que nosotros queremos nosotros queremos un político con convicciones llámese José Antonio o Diego o Pedro o Juan que tenga convicciones claras de cómo levantar nuestra patria volver a ser el país número uno en Latinoamérica sacar más gente de la pobreza y volver a ser el gran motor latinoamericano eso es lo que nosotros queremos señor Castro no olvide eso siga mi consejo estoy seguro que si usted ve este video lo va a pensar por vez y por favor no vaya a caer en la soberbia de sentirse superior a los demás porque ninguno nadie es superior a otro hasta que no se demuestra lo contrario señoras y señores que tengan muy buenas tardes no se demuestra no se demuestra no se demuestra